Bueno, pues primero creo que sé el club que llegaba, sé el club que es Rayados, y pues sí, todo el mundo habló del Clásico, de cómo se vivió un Clásico, incluso hasta ahorita recibo mensajes porque puse en mis redes sociales de que es Semana de Clásico, y me pusieron muchos de que es tu primer, disfrútalo mucho, se vive súper diferente, entonces sí tengo esa como espinita de saber cómo se vive un Clásico Regio, y pues bueno, tendré la oportunidad de estar el próximo lunes en cancha y poder vivir eso, presenciar eso que tanto me han dicho. Bueno, primero de la ciudad, pues que el frío es insoportable, también el calor es insoportable, entonces a partir de ahí empezó como que la plática y la bienvenida a la ciudad, pero después sí fue como lo que exige todo club, de tener que ser los primeros en la tabla, buscar el campeonato, de saber que el Clásico se tiene que ganar sí o sí, entonces digo, al final pues entrenamos para todos los partidos, pero en especial yo creo que para el Clásico, creo que tiene un valor importante, y bueno, se llegó el momento y estoy ansiosa, te digo, por vivirlo y saber qué es lo que me espera, más que nada porque he vivido Clásico Tapatí, sí, Clásico Nacional, pero a como siento que se expresan ellas, creo que sí es muy diferente a lo que yo he vivido. Mira, al principio pues tuve un poquito más de comunicación o de contacto con Claudia Lozoya, ella fue, ella vive en Clásaclub, entonces pues tengo un poquito más de relación con ella y pues sí me contó cómo se viven los clásicos, de parte de rayadas, el cómo es ganar, el cómo es competir, que se cambia totalmente la actitud del equipo, y pues sí te digo, tengo que verlo y vivirlo porque pues he estado en todos los partidos y a lo mejor no es la mejor actitud la que hemos tenido, pero como yo también he vivido los clásicos, pues se te olvida todo, ¿no? Y tienes que meter el pie, tienes que estar hablando, gritando y meterte de lleno al partido. Y por otro lado, hace rato hablaba con Evelyn González, fue mi compañera en Chivas, y pues estuvo en Tigres, entonces también me dice que pues por parte de Tigres que lo vea, que lo viva, que es una experiencia inolvidable, me dijo, y pues espérate más con gente, ¿no? Pero pues en esta ocasión solamente serán las jugadoras, pero todo mundo se expresa de un clásico emocionante, de un clásico, pues vibrante, ¿no? Al final, pues creo que se han enfrentado muchísimas veces, y yo creo que la rivalidad es igual o más. Mira, esta última vez que yo ya sabía que venía, que ya había muchas pláticas de por medio, y que ya pues estaba un paso de firmar con rayadas, me tocó ver cuando Ania mete el gol al minuto 93, creo. Entonces, estábamos toda mi familia, yo ya me sentía parte de, yo ya las apoyaba, digo, casi nadie supo, más bien nadie supo que yo llegaba, traté de manejarlo lo más censurado posible, para no extraer a nadie cuando ellas estaban peleando en la final. Entonces, pues yo ya estaba en pláticas con el club, y pues obviamente ya me sentía parte de, cuando meten el gol, pues festejé, ¿no? Festejé con toda mi familia y ya me sentía parte de. Entonces, sí se ve súper diferente, es una, pues no te puedo decir que una guerra campal, pero sí se asemeja, ¿no? De que, pues ahora sí, meter el pie fuerte, chocar, ir a la disputa. O sea, creo que te digo, hay mucho roce y va a haber mucho roce, porque así se juegan los clásicos, y siempre lo he dicho, va a ganar el que menos se equivoque. Mira, yo creo que eso depende de cada jugadora, de cada trayecto y experiencia, porque te puedo hablar de una Stephanie Mayor, que esa jugadora es demasiado con mi ayuda, demasiado experimentada, y claro, se ve en los partidos, ¿no? Que le han sacado muchos penales, que algunos son dudosos, que algunos sí son y que algunos no son. Y al final se sale con la suya, ¿no? Entonces, es tener cuidado con ese tipo de jugadoras que ya tienen un poquito más de experiencia, porque sabes que si las tocas en el área, van a venderla muy bien y se la van a comprar. Entonces, creo que sí es una parte que tenemos que también sacar provecho, que tenemos que aplicar, porque al final de cuentas, digo, es parte del partido, no es como lo más sano posible, ni juego limpio, pero al final te da por ganar, ¿no? Y hay que ganar sí o sí, como de lugar, siempre y cuando busquemos la integridad del jugador, ¿no? La integridad de la jugadora, del juego limpio, de no ser mala leche, como comúnmente se dice, pero sí tratar de sacar ventaja con el colmillo, con la parte del choque, del roce, de las faltas. Poco a poco, ¿no? Irte acercando al área rival con faltitas. Como tú dices, si lo hubiera jalado no hay problema. Son cosas que debemos aprender y debemos saber, que pues te la tienes que jugar al fin de cuentas, ¿no? Es una jugada que te cuesta un gol y que si hay necesidad de jalarla o de terminar la jugada a medio campo y te ganaste una amarilla, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero ya mínimo terminaste la jugada. Y al final son faltas tácticas y técnicas, ¿no? Que incluso los detes lo piden. Acaba la jugada, como de lugar, acaba la jugada ahí, se termina y nos acomodamos. Entonces, tenemos que estar con muchísima atención y concentrada hacia el mayor tiempo posible. Mira, creo que al final, Clásico Nacional solo hay uno y es Chivas América. Ese creo que tiene su nombre y su historia. La femenil lo está formando, pero creo que hablando del varonil, solo hay un Clásico Nacional. Yo, a mi punto de vista, lo veo muy diferente a los equipos rechos que a los equipos un poquito más céntricos. Porque sí se nota y sí se siente como la parte de tigres rayadas arriba y Querétaro, Necaxa, Chivas América. Todos los clubes más céntricos se sienten uno solo y ellas están como que aparte, ¿no? Pero, digo, te lo repito, me tocará vivir este Clásico, saber qué sensaciones hay, qué sensaciones me deja todo esto. Pero, pues, Clásico Nacional para mí es uno y sigue siendo Chivas América. La verdad, sí, lo dije y se lo dije a mis compañeras, aquí la gente es demasiado metida, demasiado aficionada. Te lo puedo decir, en tres años que estuve en Chivas, contada la gente que me conocía en la calle. Y ahora que estoy acá, que soy nueva, pues, mucha gente me ubica y he obtenido más cosas que cuando estaba en Chivas. Entonces, sí, la gente es demasiado metida. Lamentablemente no me ha tocado como que un estadio lleno ni que vaya a afición, pero lo poco que he podido conversar con ellos en redes sociales, si están demasiado al pendiente, saben de a cabo a rabo lo que se vive. Y hay situaciones donde, por ejemplo, en Chivas no se veía tanto eso. Se veía, sí, te apoyo, juegas, qué chido, y hasta ahí. Y no de que, oye, ya sé que juegan la siguiente semana contra este, sé que viajan, o sea, demasiado el tanto de nuestro calendario, de lo que vivimos al día. Cuando, creo que te lo digo, en Chivas no se veía tanto esa parte de la afición, de decir, sí, está súper metida la afición y sabe lo que hacemos, sabe si viajamos, sabe si recibimos. Aquí es súper notorio eso y le dan el valor que creo que merece la Liga Femenil. Sí, 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 indudable. Desde que llegué, fue como de, creo que vinieron a reforzar y a complementar el equipo y saber que los clásicos ya no se pueden perder. Si era, por ejemplo, en mi caso, que era la posición que más se rotaba en Rayadas, ahora que vengo yo como un poquito más de base, si es como de, no pueden, ya perder otro clásico. Ya está casi prohibido perder otro clásico y más porque han sido tres finales. Pero sí, te digo, me tocará vivirlo, estoy emocionada, estoy ansiosa, se trabaja diferente, se siente diferente el ambiente y es cuando el equipo más se une, ¿no? Saber que se tiene que ganar ese clásico y sacar los tres puntos a como del lugar y sobre todo porque es en nuestra cancha. Bueno, tú lo dices, creo que al final tiene un plantel grandísimo y con excelente calidad que al final te lo digo no solo para Tigres sino para para el deporte en general, llámese como se llama la disciplina, creo que es indispensable en un equipo, ¿no? Creo que al final todas merecen lo mismo, todas tienen una oportunidad y a quien le toque estar tiene que hacer lo mejor de sí para seguir tomada en cuenta. Supe que estaba lastimada pero digo, no es algo que como profesional o como compañera de profesión sea lo más chido pero pero pues al final hay quien la supla, ¿no? Y hay quien esté y te hablo de un Estefani Mayor, te hablo de una Belén Cruz, te hablo de una Blanca Solís, te hablo de Fer Elizondo, o sea, hay demasiadas jugadoras que pueden sustituirla y que son de excelente calidad. Digo, al final pues un equipo no se basa solo de una, ¿no? Son 25, 26, no sé cuántos sean en el plantel pero pues al final para eso está el equipo y para eso están las demás jugadoras, ¿no? Que nadie es indispensable y al final pues te toca hacer tu parte y tienes que hacer lo mejor posible. Mira, como todo creo que sacando estadísticas del fútbol femenil creo que a todas se nos complica la táctica fija. En general a todos los equipos femeniles se nos complica la táctica fija y bueno, de ahí a sacar una oportunidad ya sea balón parado, tira de esquina, falta, lo que sea pero pues al final te digo a lo mejor no esperas un error grandísimo, un error fatal que te digas esto te dio la ventaja. Los errores pueden pasar, los accidentes pueden pasar pero yo creo que la táctica fija a todos nos cuesta y es donde debemos poner más atención en contra y estar concentrados que las acciones a balón parado 10 segundos duran y 10 segundos tenemos que estar concentradas y metidas, ¿no? Y pues te lo digo, en general digo, es la táctica fija en especial la verdad es que prefiero así dejarlo. No te puedo decir a ciencia cierta qué sucedió pero pero pues al final creo que todos los equipos tienen sus malas rachas, creo que todos los equipos han pasado por ese tipo de cosas y hay otros equipos que se enrachan para bien, ¿no? y después van para abajo o sea, creo que el fútbol al final te da sorpresas y equipos que crees o que subestimas te dan sorpresas, ¿no? Y pues me da gusto también saber que los demás equipos están creciendo y que ya den competencia y que estén y que se hagan sentir. Al final esto nos va a dar para todas y esto es para todas, ¿no? El fútbol femenil mientras más reflectores tengan más vamos a ganar nosotras como jugadoras. Entonces no te puedo decir como que un punto en el que haya pasado dentro del vestidor o algo así porque en realidad pues no lo hubo. Simplemente fueron distracciones, fueron confianza y que al final tuvimos que hablar y estar en el vestidor todas juntas y juntarnos y bueno, a lo que sigue, ¿no? Teníamos que, teníamos todavía camino por recorrer y bueno, vienen partidos importantes y tenemos que sacarlos. Mira, al final la gente de afuera puede decir y opinar lo creen que es cierto, al final las que estamos adentro somos nosotras y somos, sabemos lo que pasa y lo que no pasa. Creo que por ese tipo de cosas la gente empieza a hablar y empieza a atacarnos a nosotros como jugadoras de que estamos en crisis, de que estamos en problemas, de que el vestidor no está bien, de que el cuerpo técnico, de que cualquier cosa, ¿no? Al final pues no conviven con nosotros el día a día y no saben en realidad lo que está pasando. No fue una crisis, no fue una racha puesto que volvimos a la senda del triunfo, entonces no veo el malo problema, le doy el mérito a los demás equipos, tuvieron su oportunidad, metieron los goles y nada más. No, la verdad como te lo digo, no es como para causar polémica o mucho menos. No te puedo decir ah, sí, seremos favoritas, ah, no. Sabemos la plantilla que tiene Tigres, Tigres sabe la plantilla que tenemos nosotras, entonces lo que te puedo asegurar es que va a ser un partido muy bueno, va a ser un partido muy fuerte y va a ser un partido muy atractivo que eso sí invitaría a la gente que lo viera porque será un partido de mucho roce, de mucha disputa y de mucho fútbol. ¡Gracias!